Hola amigos youtuberos les habla su amigo Anímense. Quiero platicarles que en pleno 2014 apenas tengo el Ninja Gaiden 3 para el Wii U. Ya pase el nivel de la nieve. Ahora es el turno de la belleza de Ayane en una zona de barcos. Donde Ayane empieza la batalla en una zona donde empieza a llegar barcos. Pero antes de seguir se parece a la escena de Metal Gear Solid 2 donde Snake empieza su combate en lugar de barco y con lluvia a poco no. Espero que no se enoje Snake si lo copias los niveles. Luego Ayane llega a otra zona donde hay cajas grandes para ponerlos encima de los barcos. Y luego después aparece otra vez los enfadosos zombie esquivor y apenas Ayane los conoces y hace que le cueste trabajo vencerlos. Luego después te enfrentas a unos sujetos tipo Splinter Cell. Espero que no se enoje Splinter Cell. Y luego llega a otro lugar donde otra vez aparece los sujetos que lanzan electricidad. En serio que no hagan enojar a Pikachu y si lo hacen enojar que no se convierta en Super Pikachu. A ver si no les cobran la cuenta de luz muy mega cara. Luego llegas a un faro y sube. Llegas al final del faro y tiene que llegar a otro barco. Donde vuelve a aparecer esos demonios con garras tipo Wolverine ya son un enfando esos sujetos. Y luego apareces tres demonios raros. Son como el demonio que enfrenté en el nivel de las dimensiones. En vez de bailar ballet me lanzaban ácido color morado. Porque no mejor me lanza ácido en la cara el alien. Creí que a la primera los vencería pero pero a la segunda y vencida si los vencí y costó trabajo. Después le piden a Ayane que salga del barco. Y después de eso aparece esta chava misterioso y aparte está hermosa y se ve bien de rubia. Y lo raro de esta chava no se si es argentina o española porque dice sos. Y luego le reclama a Ayane a ella si le gusta Ryu. Bueno amigos ahí les dejo este video y comenten por favor y para el siguiente niveles de los portaaviones.